¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti Que nos juntas en tu día Que nos juntas feliz Hoy tenemos un saludo muy especial que va hasta Cleveland, Tennessee, Estados Unidos Este saludo es para Ashley y va de parte de Livni, Jaime y de sus hijitos Daddy, Alex y Chris Ellos quieren decirte que esperan que hoy tengas un día muy especial y que tengas lo mejor en este cumpleaños También dicen que esperan que la bendición de Dios esté sobre ti y que siempre estás en sus oraciones También ellos mandan un saludo muy especial para tus padres Julio y Vanessa Olivares así también como para tus hermanitos menores Un saludo también especial aquí de Devoción Matutina para Pequeños para ti en este día tan especial ¡Feliz cumpleaños, Ashley! ¡Dios te bendiga! ¡Feliz cumpleaños, Ash! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí otra vez contigo, Filomena. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, tía! ¡Hola, Filomena! ¡Qué alegría que estés así tan contenta cada mañana! ¡Ay, sí! Y yo sé que los amiguitos que nos escuchan también deben estar allí muy contentos. ¡Claro que sí! ¡Eso esperamos! Bueno, Filomena, ¿sabes qué tenemos para el día de hoy? ¡Ay, no, tía! ¿Cuál es el tema? A ver, cuéntanos. Dios hizo las semillas. ¡Oh! Y el versículo lo encontramos en Génesis 1, 29, y dice así. Les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo esto les servirá de alimento. Génesis 1, 29. En el tercer día de la creación, Dios hizo la tierra y las plantas. También creó una manera de hacer muchas plantas. Permitió que las plantas produjeran semillas. Dijo, cada semilla producirá más plantas de su misma clase. Una planta de tomate produce semillas de tomate. Voy a cortar este tomate y las vas a ver, mira. ¡Ay, qué hermosas! Son así pequeñitas como yo. Así es, Filomena. Ahora vamos a cortar una manzana. Ay, tía, ahí están las semillas también. Y son cafecitas. Así es, Filomena. Son cafecitas. ¡Oh! ¡Qué rico huele la manzana! Cada planta produce semillas que crecerán y se convertirán en la misma clase de planta. Si plantamos semillas de manzana, ¿qué planta crecerá? Pues, pues crecerá un árbol de manzana, tía. Así es, Filomena. Dentro de cada semilla hay una planta bebé esperando crecer. Mira este cacahuate que tengo aquí. Mira, lo voy a abrir. ¡Oh! Dentro tiene una semilla que nos gusta comer. Si la abrimos, podremos ver la planta bebé que está adentro. ¡Ay, sí, tía, es pequeñita! Así es, Filomena. Es pequeñita. ¡Oh! Como una llenita. Esta es la planta bebé. Y el resto de la semilla es el alimento para cuando la planta bebé comience a crecer. ¡Oh! También puedes hacer esta demostración para los amiguitos que nos escuchan con un frijol seco, remojándolo durante la noche. Tú vas a ver cómo crece esa planta bebé al próximo día. Ay, tía, vamos a buscar un frijolito y hacemos el experimento esta noche. Está bien, Filomena, pero se te olvida algo muy importante. ¡Oh, no, tía! No se me ha olvidado. Ya sí que es el momento de orar. Bueno, Filomena, ¿estás lista? Sí, sí, yo sí. Y tú, amiguito, ¿estás listo? Y, amiguita, acompáñanos. Cerremos los ojitos. Querido Dios, gracias por hacer las semillas. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Hasta pronto, amiguitos! Primero Dios nos vemos aquí nuevamente mañana. Así será, si Dios lo permite. ¡Hasta pronto! Reflexiones Matinales Dios te bendiga